Creciste en una casa perfecta, con una vida perfecta, padre perfecto, hermana perfecta, nota perfecta, nunca nada ha estado fuera de lugar, o lo estuvo, tu memoria está un poco cansada, o eso parece, todo estaba mal a tu alrededor, te enseñaron que papá construía la casa y mamá la mantenía, pero como conseguía dinero tu padre, joder, no lo puedes recordar, o tal vez debería decir que preferiste olvidarlo, y como sin perfecta que eres, te enamoraste en el instituto de la persona perfecta, o quien tú pensabas que era perfecta, hasta que la viste besando a tu hermana, y a los pocos años se casaron, ni siquiera te invitaron a su boda, no, se suponía que esto no debía de pasar, eras perfecta, que fue mal. Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de sims, yo soy Fer del canal Fer, Jeans, y si, ya estamos en nuestra nueva serie, estamos en el Cry Baby Wings Challenge, bueno, Legacy Challenge, pero yo lo he dejado como Challenge porque si no se me hacía muy largo el título, pero bueno, tenéis las normas de reto en la descripción por si queréis chequearla, y aquí tenemos a Chloe, que ya ha crecido nuestra niña, y ahora vamos a ver qué es de su vida ahora mismo. A ver, ella prometió que iba a mantener las creencias de su madre, así que se casó joven, bueno, esta mujer se ha ido a no sé dónde, pero bueno, se va de la tele, ¿vale? Se casó joven, con 18 años exactamente, y cuidó a su cónyuge y a su casa, pero Sue vive en la casa de al lado, entonces todo mal. Aquí tenemos a su cónyuge, que es David Lee, y bueno, ahora os enseño un poco la casa, que la casa la construimos en mi canal de la Plataforma Morada, así que por ahí voy dando avances de la nueva serie y tal del canal, por si queréis echarle un vistazo. Y aquí vive nuestra hermana con nuestro ex, o bueno, con su nuevo marido, con nuestro ahora cuñado, y ahí vive nuestra hermana. Luego, más para allá, viven nuestros padres, nuestros suegros, nuestras suegras, vamos, que tenemos a todo el mundo desperdigado por el mundo. Y bueno, pues Chloe está escribiendo a la tele porque ya es hora de que vaya haciendo la comida, ya que es lo que le toca a ella. Y bueno, ella no tiene ninguna habilidad porque estoy internando hace que empecemos desde cero, entre muchas comillas, porque obviamente teníamos que tener una casa con nuestro cónyuge porque venimos de familia bastante de dinero, entonces pues ya teníamos el dinero, pero no nos han dado mucho dinero porque somos un poco, pues, la hija más repudiada porque nos hemos casado un poco más tarde que nuestra hermana y tal, pero nos casamos pronto realmente, pero es que mi hermana se pasó. Y bueno, pues mi marido está por ahí jugando y ese es el dinero que tenemos, entonces pues Chloe básicamente no tiene ninguna habilidad porque es nuestra protagonista y ahora va a empezar a aprender porque ella obviamente en su caso tampoco hacía gran cosa, entonces pues cocinar no es que se le dé a ella de 10, ella no aprendió a cocinar nunca. Bueno, y como me parecía que había poco salseo en la serie, pues yo le decidí a meter un poco de salseo porque nuestro cónyuge, bueno aquí tenemos nuestros árboles analógicos que este es nuestro padre, nuestro padre de Thor, nuestra madre Bárbara, nuestra hermana Zoe y pues a ver, él es el manastro de nuestro ex, sí, es el manastro, pero es el manastro porque el padre de este ser, de David, pues básicamente está saliendo con la madre de Jake, que Jake fue fruto de otra relación que tuvo ella, que se murió y ahora han tenido más bebés, entonces pues tienen una niña o un niño y otro niño, tienen ahí un poco un variado, mientras que la madre de David tiene por otro lado aquí a dos infantes que ha tenido con este buen hombre, y bueno, ya estaría, eso sería el árbol analógico que está un poco liado, pero no pasa nada, entonces pues bueno, nosotros estamos aquí que nos voy a enseñar un poquito la casa, a ver, aquí tenemos lo que viene siendo la cocina, aquí tenemos el saloncito, ahí ya hemos hecho de comer, pues venga, llama a tu marido a comer, la comida está excelente, obviamente, y bueno, vamos a llamar a comer, señor, vengase a comer, por favor, deja de jugar a los sims, que usted tenía que estar trabajando, pero no ha querido, entonces pues todo mal, le gustan los vídeos, pues venga, que te gusten, aquí me está llamando ahora, felicidades por tu lado, Juan David, espero que seáis muy felices, muchas gracias mamá, aunque ya me casé hace un par de meses, hija, bajo un poco de retraso, no pasa nada, yo te quiero igualmente, bueno, tendremos que invitar a nuestra madre a casa, porque es que tengo que enseñarle mi casa a nuestra madre, y bueno, aquí tenemos la entradita, aquí tenemos la oficina, luego aquí un pasillito, un cuarto de baño de la planta inferior, aquí tenemos nuestra oficina, bueno, nuestra oficina, le llamamos oficina porque es como una biblioteca oficina, pero nosotras no trabajamos ni nada, ay mira, ya hemos terminado de comer nosotras, que rápido, por favor, que no hemos esperado ni a nuestro marido, y bueno, nosotras ahora vivimos felizmente con él, la verdad, estamos hablando de chill, nos encanta estar con él, y por lo visto no tenía mucha hambre, porque con menos querido, y luego si subimos a la planta superior, tenemos aquí lo que viene siendo el recibido, tenemos una habitación de fuego, tenemos también un baño, una habitación para un bebé, porque sí, tenemos ya la habitación para bebés, pero ella todavía no quiere pensar en bebés, porque piensa que es muy pronto, aquí otro baño, otro baño, sí, tenemos demasiados baños, creo yo, y luego por aquí tenemos la habitación principal, y una terracita de chill, y bueno, aquí están hablando un poquito, porque se llevan bastante bien, es lo que tiene, ha encontrado al amor de su vida, ella está más contenta que nunca, y se siente mucho mejor con ella que en otro momento de su vida, porque en otro momento de su vida ella estaba hecha un lío, intentando buscar su personalidad, y no la encontraba. Uy, está llamando a nuestra puerta nuestra suegra, claro que sí, pero la verdad es que nuestra suegra es bastante maja, o sea, nos cae muy bien, entonces pues no tenemos problemas con acogerla, porque no es tan estúpida como el resto de la gente que hay en esta serie. Estamos aquí nosotras un poco con cogeta, pero está feo, ya que ha llegado nuestra suegra, entonces nosotras vamos a ir a... ¿Qué hace este? Bueno, lo que vamos a hacer es guardar la ensalada, y además vamos a preparar unos dulces, porque es de mala educación, obviamente, que venga aquí alguien a casa y no tengamos nada hecho para que coma. Está bastante triste, no sé qué le habrá pasado a esta mujer, pero bueno, nosotras estamos aquí haciéndole unos brownies ahora, ya que obviamente no se puede quedar sin comer nuestra suegra. Mientras ella prepara los dulces, va a preparar el pastelico, uy, el pastelico de Abelito, y bueno, Abel, que está hablando aquí con su madre, porque obviamente con su madre se lleva muy pero muy bien, con su padre no se lleva tan bien, la verdad, con el padre ahí, ahí, pero no pasa nada, o sea, es que el padre fue un poco capullo, entonces pues por eso, pero está haciendo el café por si alguien quiere café, pues que coja su café. Bueno, aquí ha hecho nuestra querida Chloe, lo que viene siendo la merienda, bueno, la merienda, sí, se podría decir merienda, por favor, señora, no pongan los brownies ahí, pon los brownies aquí en la cocina, y ya vamos a comer, porque vamos a comer, estamos todo el día comiendo, literalmente. Le estábamos enseñando aquí cosas graciosas a nuestra suegra, a ver si se siente un poquito. Venga, a comer los brownies que he hecho, venga, que están muy ricos los brownies. Bueno, ella no ha cogido brownies, ha cogido nuestra suegra, claro, es que nuestra suegra era la que lo necesitaba, nosotras hemos hecho los brownies por ella, no nos vamos a engañar. Y por lo visto lo que nos está contando es que Amelia nos está jodiendo un poco. Amelia es la madrastra de David y, bueno, la mujer de su ex, básicamente, y lo que pasa es que ha puesto malas noticias sobre su arte, ha puesto malas críticas, entonces no está vendiendo sus cuadros porque ella es pintora y está bastante estresa por eso porque es su forma de ganarse la vida y la está puteando a tope. Entonces pues está indignado la vida. Chloe se va a venir aquí a limpiar porque tienes que limpiar los patos, tienes que limpiar todo lo que quede. Y espérate, que se ha venido mi padre aquí para preguntarme si queremos ser sus mejores amigas. Claro que sí, papá, yo soy lo que tú quieras, hijo. Yo soy lo que tú quieras, yo a ti no te llevo la contraria, cariño. Porque es que ella, obviamente, está in love con su padre, o sea, mira mucho a sus padres, no quiere decepcionarle y está a tope intentando impresionarle día tras día, entonces pues es lo que está intentando, básicamente, le va a alegrar el día un poquito, van a hablar y esas cosas. La cosa, por lo visto, parece ir de suegro porque se presenta la madre de David y se presenta también nuestro padre. Es que, no sé, a ver, nuestro padre no es que se ve muy bien con Tania, pero bueno, por eso Tania se ha ido, lo ha visto y ha dicho, me voy. Yo paso de aquí y me estoy deprimiendo más todavía. Mientras que nosotras, pues obviamente, vamos a hablar con nuestro padre, vamos a hacer todo lo posible para impresionar a nuestro padre. Pero es que nuestro padre ve a Tania como alguien inferior y tal. Mira, estamos dándole un abracito y todo. Qué mona, nosotras. Otro abrazo, por si faltaban abrazos. Y ahora le decimos adiós después de 50 horas. Bueno, el otro está aquí jugando a videojuegos. Por lo visto, eso de trabajar no le gusta mucho, pero no pasa nada. Y como ha llegado nuestro padre, tenemos que hacerle también la cena porque, obviamente, está aquí a la hora de cena y no hayamos empezado ni a hacer la cena. Es ahora mismo una cosa horrorosa. O sea, ahora mismo nos están mirando con cara de asco, en plan, ¿qué te está pasando a ti, niña? Tú ves este comportamiento normal. Pero bueno, no pasa nada a nosotras. De chill, no nos vamos a estresar. Nuestro padre, mientras tanto, pues, no sé, se va a ir a hablar con David, creo. Sí, está pensando en David, así que se va a ir a hablar. Y él está asustadísima, en plan, uy, huele mi casa mal, huele mi casa mal. Estoy haciendo algo mal. Ella, de verdad, tiene mucho pánico de defraudar a su familia, que en realidad no la estaría defraudando, pero ella tiene una expectativa muy alta porque son las que le han impuesto toda su vida y está aquí a tope. Bueno, la verdad es que no nos apetece que nuestro padre hable mucho con David porque, a ver, es un buen hombre, pero tiene sus cosillas, entonces no queremos que lo meta al lío, la verdad. Menos más que David es un chico centrado, que se centra en sus cosas, en encender sus chimeneas, por ejemplo, para que las casas salgan de, como las casas salgan de me voy a cagar en todo. Y ella ha hecho ya la comida, está meándose un poco, ¿no? Por lo visto. Vale, estamos meándole un poco, pero vamos a llamar a comer y vamos a decir, papá, vente a comer, que he hecho la comida. Bueno, os la he puesto en la cara, así que si no la habéis visto, culpa vuestra, ¿eh? Y nosotros nos vamos a ir al comedor, porque es donde se come, aunque haya aquí una taza de café, madre mía, la que nos queda por limpia ahora la casa, hija, porque tenemos que dejar la casa limpia antes de irnos a dormir, obviamente. Y también vamos a irnos al baño. Bueno, nuestro padre se está yendo ya de casa, porque se está haciendo bastante tarde y mañana hay que trabajar, bueno, en realidad no sé, pero creo que sí, es lógico, la verdad. Estos dos se van a ir a hacer niqui-niqui, porque claro, qué mejor forma de despedir el día que haciendo niqui-niqui. ¡Vámonos! Voy a ir a desacordar. Y bueno, han hecho un niqui-niqui con protección, porque sí, son gente que ahora mismo nos quieren beber en su vida. O sea, a ver, quieren, pero sienten que es demasiado pronto que se acaban de mudar a Junte, entonces pues no se puede. Hoy nos hemos levantado, pues bueno, a nuestra hora más o menos de siempre, porque nuestro marido tiene que ir a trabajar y obviamente tenemos que hacerle la comida, que es lo que toca, entonces toca despertarse. Mientras él ve en la tele, obviamente. Él que no mueva ni un dedo. Y a Chloe se le ha ocurriendo una magnífica idea, básicamente, de que hoy cuando salgan de trabajar, bueno, cuando salga David de trabajar, va a invitar a G a casa a su madre, a su padre, a su hermana y a su cuñado. Porque quiere enseñarle lo bonito que es su casa, lo bien que va a cocinar y todas esas cosas. Porque ella quiere enseñar que es una mujer independiente, igual que su hermana lo enseñó en su momento. Bueno, mientras tanto, están hablando un poco de lo que van a hacer en el día de hoy, que van a invitarle, no sé qué. Y él, bueno, le parece una buena idea, la verdad. Él le da igual lo que haga, mientras que no moleste. Literalmente, mientras no le interfieran su trabajo, a él le da igual. Entonces, lo ha visto, una idea maravillosa. Y ahora sí tiene que ir ya para trabajar, porque ya va siendo hora de irse a trabajar. Él se va a trabajar ya, ella se pone a limpiar sus cositas. Y nos vamos a quedar en casa, obviamente. Tampoco es que tengamos ganas de salir ni la necesidad. Bueno, mi suegro me está llamando por si quiere trabajar una amistad con J. Huntington. Pues bueno, pues sí, haz lo que tú quieras, cariño. No, no vas a huar la escaramuza. Te vas a poner primero a guardar. Vas a vaciar la cafetera, porque ese café ya está malo. Y a lo mejor luego te apetece hacerte un café. Entonces tenemos que vaciar la cafetera. Y tenemos que sacar la basura, eso sí. Tenemos que sacar nuestra basura afuera. Y mientras nuestro marido trabaja, nosotras nos ponemos aquí a leer nuestro porche, metiéndonos un ratito de chill. Y así aprovechamos nuestras mañanas, la verdad. Porque la casa está bastante limpia. Vamos viendo quién pasa, a ver si nos podemos enterar de algún cotilleo. Si encontramos a alguien, a ver si sale alguien aquí que nos jamos y le saludamos. A nosotras que nos gusta un cotilleo. Nos gusta hablar con la gente. Nuestra vida nos encanta, la verdad. Bueno, acaba de pasar por delante de nuestra casa. Bueno, está pasando. Amelia, que Amelia es la madre de Jake. Y la que le está jodiendo la vida a nuestra suegra. Entonces, bueno, aquí la tenemos. Habrá ido a visitar al hijo o a mi hermana. No sé a quién habrá ido a visitar. Pero estaba pasando por aquí, la verdad. Nosotras acabamos de terminarnos nuestro libro. Y lo que vamos a hacer ahora es darnos una ducha y llamar a nuestra madre. Porque le vamos a decir, mamá, vente a casa que os voy a invitar a cena. Bueno, mi suegra, como no, se ha presentado. Craig y Chloe es lo más y creen que sean mejores amizados. Buah, que me da mucha pena porque esta señora me cae súper bien. Pero no, somos mejores amigas de nuestro padre. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Tania. Y con educación le voy a pedir que se vaya porque tenemos que hacer, organizar unas cosas en nuestra casa, la verdad. Que no es para que esté todo el rato dando vueltas por aquí. Y bueno, vamos a darnos un baño. Aquí está nuestra madre. Vamos a darle un abracito para saludarla. Como no, porque la adoramos mucho. Y entonces vamos a decir, hola, mami, ¿qué tal está? Bueno, está aburrida la pobre. Nosotras un poco aburridas, pero bueno, la mañana ha ido bien, la verdad. Mira, otro abrazo doble. Vamos a contarle unos chistecillos, a ver si se ríe un poco nuestra bárbara. Y voy a ponerme a preparar un pollo a la brasa en la barbacoa. Porque creo que es lo que mejor puede ir para cena, no sé. Y bueno, ya ha llegado nuestro padre también, claro que sí, papá. Todo el mundo aquí en casa. Que a mi padre todavía ni lo había invitado, pero bueno, si quiere venir a casa que se venga. Yo no le voy a decir que no, que lo iba a invitar ahora, pero cuando estuviese a la comida. Claro, todavía no hemos terminado de la comida, ni hemos empezado. Así que... A ese nivel hemos llegado. Bueno, nuestra madre, no sé qué está haciendo porque yo la he invitado para que venga con nosotras. Pero si no quiere venir, ¿por qué no venga? La verdad. Uy, 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 ¿qué demonios está echando esto? Yo tengo miedo, Chloe. Yo tengo miedo por ti, la verdad. Yo tengo un poquito de miedo. Un poquito nada más. David ya ha llegado del trabajo. Ha ganado 600 simoleones. Está bastante bien para mantener nuestra casa. Y lo que va a hacer, obviamente, es saludar a sus suegros. Con lo cual, él no tiene mucha relación. Pero algo de relación tiene. Y aquí viene Chloe para decirle a su padre, papá, entra. Claro que sí. Y bueno, vamos a llamar también a Jake y a Zoe. Aunque espero que vengan. Si no, pues le va a tener que llamar probablemente a David. Porque a lo mejor no vienen por llamarles a ella. No sé. Tengo miedo, la verdad. Porque como nos llevamos un poco mal, no sé si van a venir. Así ha llegado nuestra hermana. Y bueno, vamos a hablar con ella. Así, como quien nos quiere la cosa. Le voy a decir hola, hermanita. ¿Qué tal? Bueno, nos llevamos mal. Pero vamos a intentar hacer como que nos llevamos bien. Y ha llegado también Jake. Le vamos a invitar a entrar. Porque hemos organizado nosotras esta reunión. Nos vamos a sentar aquí en grupo. Porque no vamos a venir a comer fuera, obviamente. No vamos a ir dentro a comer. Porque no tenemos silla suficiente, básicamente. Le van a poner aji a comer. Bueno, más o menos se han sentado. Ya sabéis que los sí, eso de ir a comer. No sé qué, no sé cuánto. Le he liado un poco. Espero que se sienten todos aji. Por favor, David, no me la líe. No me la líe. Que se va a sentar casi todo el mundo aquí, hijo. Excepto Bárbara. Imaginemos que Bárbara está ahí. Porque la verdad es que cuesta mantener a todos los sín así. Y bueno. Todo eso va a empezar diciendo. Ay, mira, ¿sabéis qué? Yo es que estamos pensando, Jake y yo, que vamos a ir a por un bebé. Y ella le está diciendo. Que no hace falta que me reiteres lo que vas a hacer y lo que vas a dejar de hacer. ¿Vale? Por favor. Con las tonterías que tiene en la cabeza. Pesada. Entonces, pues, nos vamos a pelear, obviamente, con ella. Entonces, pues, le vamos a decir. ¿Sabéis qué? Yo también estaba pensando en ir a por un bebé. Es que eres una copiona. No sé qué. Y sí. Sí. Vaya por un bebé. Porque simplemente es para jodar a la hermana y para molestarla. Entonces, pues, le va a presumir a familia. Luego la madre se va a venir aquí. Y la madre, obviamente, opina que lo de Zoe está muy bien hecho. En plan, que va a empezar a ir a por un bebé. Porque le está diciendo. Hija, ya es hora que se te va a pasar el arroz. Entonces, la madre va a coger y se va a poner a hablarle a la Chloe. Y le va a decir a Chloe. Chloe, hija, tú también te deberías dar prisa. Pero, bueno. Chloe ya ha decidido que se tiene que dar prisa. Simplemente para partidiar a su hermana. El otro, mi padre, se ha ido allí. Básicamente, a jugar. Porque le da la gana. Mi padre se lo pasa muy bien jugando. Y ahora estamos aquí todos en la mesa. Menos mi padre. Pero, bueno. Mi padre es que haga lo que le dé la gana. Nosotros estamos ahora mismo peleándonos aquí con nuestra hermana. Sobre si vamos a tener bebé o no. Porque nuestra hermana está decidida que vaya por un bebé. Y que ella tiene que tener bebé. Que ella tiene que tener bebé. Que sí, hostia. Entonces, pues, la verdad. Es que nuestra madre nos está presionando. Nos está diciendo cosas muy feas. Porque nos está diciendo que somos unas tardonas. Y que estamos siendo un poco una decepción de hija. Y nos lo está diciendo en frente de Jake y de nuestro marido. Aunque nuestro marido se ha ido al baño. Pero nos lo está diciendo. Y nosotros eso lo vemos horrible. Entonces, la verdad es que nos hemos puesto algo triste. Y nos vamos a ir de esta conversación. Se va a venir ella aquí porque está triste. Está hasta las narices de todo. Está enfadada. Triste a las partes iguales. Y bueno, ha venido Jake porque Jake sabe que su temperamento es bastante fuerte. Entonces, va a venir aquí un poco a calmarla. Aunque no se lleve muy bien, va a intentar calmarla. Porque no terminaron muy bien. Pero la conoce bastante. Porque los años de instituto, pues, los han pasado juntos. Y sabe cómo es. Entonces, pues, está hablando y ella quejándose. Es que mi madre siempre ha sido igual conmigo. Siempre me ha exigido más de lo que le decía Zoe. Y siempre me he sentido presionada. Y él en plan, no te preocupes. Que no pasa nada. No sé qué. Pero dice, es que me siento como si estuviese decepcionándole. Es que no sé realmente lo que tengo que hacer bien para ser una buena hija. Yo intento dar todo de mí. Y me cuesta. Y mi hermana sigue siendo la misma zorra de siempre. La misma zorra. Le va a decir, por favor, con mi mujer. Un poquito de respeto, por favor. Entonces, nosotros nos hemos enfadado un poquito. Y pues, le hemos dado un pequeño empujo, la verdad. Porque es que no es normal que esté defendiendo a mi hermana. Pero, por favor. Es que, ¿qué estamos esperando de él? Si él nos puso los cuernos con nuestra hermana. Nos vamos a disculpar por el empujón. Le vamos a decir, lo siento por el empujón que te he dado. No debería haberlo hecho, tal vez. Pero, bueno. Es que estoy enfadadísima. Tú sabes. Y, bueno. Él le va a decir, por favor. Ve afuera. No te quedas aquí encerrada. Porque, si no. Todo va a ir peor. Y tu madre te va a seguir cancelando. Te va a seguir diciendo que eres mala hija. Tienes que saber comportarte delante de ella. Por favor. Chloe, que si no, te va a ir todo peor. Y, bueno. Nos está ayudando. Entonces, nosotras vamos a hacerle caso. Y vamos a ir para afuera. Bueno. Para afuera. Para donde no esté nuestra madre. Bueno. Parece que la oficina es el sitio de reunión oficial. Aunque nuestra hermana se ha venido aquí. Entonces, pues nos vamos a venir aquí a charlar. La verdad. Nos vamos a venir al salón. Porque en el salón se está bien. Con esta chimeneita encendida. La tele. Bueno. Nuestro padre piensa que es hora de irse. Y nuestra madre también. O sea. Nuestra madre que está un poco decepcionada con nosotras. Está mirándonos en plan. Es que, de verdad. La niña que he criado yo. Y por eso se va a ir ahora. La verdad. Se está yendo también con nuestro padre. Para no irse sola. Y bueno. Estos dos se están quedando aquí también. Nuestra hermana está hablando con nuestro marido. Y eso me está dando coraje. La verdad. Ah, no. Que nuestra hermana también se va. Menos más. Jake es el único que no se va por lo visto. Pero obviamente. Nuestra hermana. Ni corta ni perezosa. Le va a gritar. Y le va a decir. O te vienes conmigo. O esta noche duerme en el sofá. Cuidadito. Que tienes que venirte conmigo. Y luego se le va a poner coqueta. Es que nuestra hermana también es un poco. Rarita. La verdad. Entonces, pues. Él también. Acojonado un poco por ella. Se va a ir. Se van a ir los dos. Él nos va a dar las gracias por la comida. Por la invitación y tal. Y nosotras vamos a venir aquí. A llorarle a nuestro marido. Porque también le hemos estado llorando un poco a nuestro cuñado. Pero ha sido porque ha venido básicamente a rescatarnos. En el momento ese. Y nuestro marido por lo visto. Se ha tomado lo de dormir en el sofá. Literal. Aunque no se lo hayan dicho a él. Porque quería dormir en el sofá. Pero no va a dormir en el sofá. Cariño mío. Lo siento. Lo siento por haberme comportado así. Pero es que mi madre me estresa. Es que ya lo sabe. Siempre igual. Siempre con las exigencias. Siempre con todo. No puede ser normal. No puede conformarse con lo que hago. Que intento dar lo mejor de mí. Y tú lo sabes. Tú sabes que intento dar lo mejor de mí siempre. Qué coraje. Qué coraje. De verdad. Y él le va a decir. ¿Sabes cómo se soluciona eso? Con una buena excesión de niki niki. Entonces. Van a ir a por el niki niki. Bueno. Ella no le apeteció mucho. La verdad. Pero. Efectivamente. Van a ir a hacer niki niki. Creo que se han cambiado los lados de la cama. Pero bueno. Otro niki niki. De niki niki niki. Vi que sí. Cariño. Madre mía. Madre mía. Qué de emoción. Y bueno. Y con este niki niki. Que se van ya a dormir. Bueno. Por lo visto Chloe no. Porque Chloe no quiere dormir. O sí. Pero quiere dormir en su lado. Entonces. Ella está indignada ahora mismo. Ella quiere dormir en su lado. Dale en su lado por favor. Alma de cántaro. Dale en su lado. A la pobre Chloe. Vale. Pues Chloe se va a ir a dormir. Ya. Porque sí. Tiene el sueño. Y mañana hay que despertarse temprano otra vez. Y bueno. Espero que os haya gustado esta nueva serie. Este inicio ha sido un poco ligerito. La verdad. Porque no quería empezar ya con el. Drama. Pero en el próximo se vendrá más drama. Así que bueno. Espero que os haya gustado mucho. No muchísimo. Si es así. Dadle un like. Comentadme qué os ha parecido. Si os ha gustado. Si os ha decepcionado la serie. Porque creéis bastante expectativa. Si os ha gustado el reto. Porque también os he dejado las normas por ahí. Aunque. Recomiendo que si no queréis spoiler. No os leáis las normas del reto. Porque indica un poco más o menos. Lo que hacéis. Y dicho esto. También os podéis suscribir. Para no perderos nueve episodios. De esta serie. O de nueva serie. O de otras series de mi canal. Básicamente. Y activad la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. Dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será mañana. Con el 100 video challenge. Y hasta la próxima. Adiós. Esto es mi outro. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así. Dadle un like. Suscríbete. Si que me enredes. Por favor. No sé por qué canto yo. Muchas gracias.